Más de un centenar de estudiantes se reunieron en la intersección de calle España con Sarmiento de Gamboa, a pesar del intenso frío, marcha estudiantil a nivel nacional con el objetivo del fin al lucro y el de mejorar la educación, marcha que comenzó a eso de las 11 horas. El trayecto que siguieron los estudiantes participantes fue desde el punto de inicio en España, bajando a Sarmiento, continuando por calle Boris, subieron Colón hasta calle Chiloé, donde bajaron Fagnano para finalizar en la plaza de armas Muñoz Camero. Iván Eterovich, vocero de la Federación de Estudiantes Secundarios, señaló Estamos movilizándonos en apoyo a la munición nacional por la educación gratuita que merecemos y de calidad. Y también los secundarios estamos incursionando en una organización para darle una dirección a lo que es aquí en la región. La verdad es que la marcha no tuvo una petición legal o a la intendencia, sino que salimos a la calle simplemente. Como vemos que aquí en Punta Arenas siempre es pacífico todo, no es necesario hacer tanto papeleo. A su vez, Oscar Gallo, vocero de Estudiantes Secundarios, representante del Instituto Don Bosco, agregó Nuestra petición es apoyar obviamente a todos los colegios de comunidad religiosa y obviamente a todos los colegios particulares subvencionados y municipales de la región de Magallanes. Mire, yo tengo conocimiento que viene el Politécnico, el María Beti, Insuco, Charles Darwin, Contardi, María Ciliadora, Instituto Don Bosco, y de ahí esos fueron los que alcancé a ver de los colegios que participaron en la marcha. Cabe señalar que esta marcha no está autorizada y su punto de finalización era la plaza de armas, donde realizaron un acto cultural. Gracias. 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 Gracias.